Hola, Gabriel. Eres Gabriel, ¿no? Te llamas Gabriel. ¿Y cuántos años tienes? Cinco. Bueno, pues mira, tenemos aquí dos conejitos. Uno es papi y otro es mami. ¿A que no sabes cuál es papi y cuál es mami? ¿Cuál crees que es papi? ¿Cuál crees tú? Yo creo que este. ¿Este? Pues efectivamente, este es papi, porque es un poquito más bivaracho. Y mami es más tranquila. ¿Cuál vas a querer tú para hacer la magia? ¿A papi o a mami? A papi. ¿Tú vas a querer a papi? Pues entonces yo cojo a mami y me la guardo para mí. Y cogemos a papi y hacemos una bolita y la vas a guardar tú en la mano. Fuerte, fuerte, aprieta fuerte y ponla aquí. Así, igual que yo. Abre un poquito que se te ve la cabeza. Así. Fuerte, ¿eh? Tenla así. Yo voy, mira que no tengo nada en la mano. Voy a por unos polvos mágicos que tengo en el bolsillo para echarlos a los conejitos. ¿Vale? Los polvos mágicos. ¿Estás de acuerdo? Hacemos así. Uy, ahí va. Ha saltado papi. ¿Qué ha hecho? Pues ir a reunirse con mami. ¿Qué cosa más curiosa, verdad, más bonita? Pero fíjate, cogemos a papi y a mami y hacemos con ellos una pelotita, abre las dos manos, la otra también, para que no se escargue. Que me parece que con una se te escape. Y los aprietas así, fuerte, fuerte, fuerte. Ahora, mira, no tengo nada en la mano. Voy a por más polvos mágicos. Los echamos así. ¿Y qué es lo que habrá pasado? ¡Hola! Han tenido hijitos. ¿Cuántos hijitos han tenido? A ver si lo sabes contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Madre mía, madre mía. Parece cosa de magia, ¿verdad? Sí. ¿Te ha gustado? Bueno, porque luego me ayudas con otro truco, ¿de acuerdo? Madre mía. ¿Pero de dónde han salido? ¿Ah? ¿Pero qué has hecho, Gabriel? Ha sido él. No sé yo quién habrá sido de los dos.